La verdad que es abrir, tenemos muchos familiares, ha habido mucha muerte, por ejemplo, ayer mismo enterraron a una tía, no hemos podido asistir, un dolor muy fuerte. Se debería de mantener en stand-by, más que nada por la demanda que hay, como está la asistencia sanitaria en Melilla, el hospital comarcal a veces nos da abasto. Y bueno, en ese aspecto hay que tener precaución, en ese sentido, que siempre hay tiempo de abrir la frontera. Pensando en las personas que trabajaban, que están sin poder trabajar, pensando en la gente que se ha quedado aquí, que tiene la familia allí, pues por eso sí. Pero luego también está comprensible el miedo de las personas, que qué pasaría si la frontera se abre, si nuestros hospitales... ...entonces bueno, no tendría una opinión del todo a favor o en contra, tendría mis dudas. Debería de abrirse, siempre ha estado abierta, porque iba a cerrarse. Las familias quizás también. Sí. El tema de COVID, ¿crees que si se abre tendrían que mantener absolutamente todas las precauciones o quizás mantenerse cerradas? Yo creo que las precauciones. Hombre, por el bien de la ciudad yo creo que debería abrirse. Ya es cuestión personal de cada uno, pero por el bien de todos yo creo que debería abrirse. Sí que es verdad que la frontera siempre nos va a dar formas a, por ejemplo, cualquier persona que se quiera ir, por ejemplo, a la playa de fuera... ...o que quiera hacer una visita afuera o lo que sea, más que nada también muchas personas de aquí viven o vienen de allí. También estamos cerrando el paso, por ejemplo, una amiga mía, le estamos cerrando el paso a que no pueda ir a visitar a su hija, ha dejado a sus dos hijas allí. Entonces no tiene ninguna forma de ir. Si tienen seguridad y todo, yo creo que no sé, pero sí que es verdad que las familias que están aquí, las familias partidas, entre comillas, que están aquí, están divididas y tal, y lo están pasando mal.